un plátano macho para hacerlo frito y posteriormente ponerle crema, lechera y mermelada crema, lechera y mermelada, es una tradición de plátano frito, es plátano macho, no es el normal el que tu vas al supermercado así es, es un plátano que viene de Chiapas o Tabasco Chiapas o Tabasco, como te lo piden normalmente la gente a veces con pura lechera o crema, lechera y mermelada de fresa ok, perfecto, entonces vamos a, cuanto más o menos dura un plátano de estos bien, la cocción debería ser de 10 a 15 minutos de 10 a 15 minutos, depende de la temperatura o tu lo vas viendo dependiendo de la temperatura del aceite ok, ya tu ves el colorcito y dices, vámonos, lo sacamos así es ah, podemos esperar a que esté listo para el segundo paso, verdad? correcto sale, vale una vez que ya hayan pasado de 10 a 15 minutos ya este, se pueden sacar los platentos del aceite para escurrirlos en esta barrilla ok, eso es especial para que caiga todo el exceso de aceite así es, correcto ok, perfecto oye, y tu eres el hermano de Antonio así es el hermano Antonio, el famoso crepero así es, el famoso crepero que me puede decir Antonio? ah, no, pues es un excelente hermano y, que le puedo decir, este, le echa muchas ganas si, es muy trabajador y muy cotorro muy cotorro con la gente muy cotorro, exacto yo creo que hace el show ahí en el tendio de las hadas ahí en la Roma Sur es el que se lleva el show siempre así es si o no? así es el día, yo estuve hace poquito con él y la verdad me la pasé bien hice un video y después del video estuvimos cotorreando y no hombre, igual, antes el video y después de la misma es puro cotorreo puro cotorreo y me hizo unos tajitos bien deliciosos, bro a toda la gente ahí es muy buena onda, va como que la gente ahí a los puestos de al lado, a los vecinos a todos le hizo tacos, bro todos comieron de ahí y él con gusto los atendía y él comió lo último eso él comió lo último, bro miren nada más como que hay los botanitos aquí es mil sabrosos, eh mil sabrosos, bro tiene su chiste, bro a las mujeres plátano a ver, principalmente tiene que estar este, con un poco de mancha ajá este café o marrón para que el plátano esté un poco suave porque si está amarillo, está verde y queda un poco duro y estando así, queda delicioso tiene una consistencia mejor más agradable para el cliente más, este, suave más suave así es ahorita le voy a preparar uno aunque esté frito, parece que está de nuevo pero está suavecito es como dulcecito sí, dulce es muy delicioso ahora me paso a prepararle uno sale, vale, perfecto una vez ya escurrido el plátano se agarra un plato de unicel y se va acomodando ok ¿sale? dandole la formita y el adornito antojable así es que no puede faltar así es estos llevan crema lechera y mermelada oye, brother, ¿y por qué? todos venden crepas si tú hiciste vender plátano ¿qué es lo que te inspiró a vender este producto? es más fácil en preparación ok más rápido sencillo y rápido sí, rápido sencillo y rápido y pues abrazo, ¿va? así es y luego se ve que ustedes como que tienen inculcado vender calidad así es todo con calidad todo está nuevo y es de marcas reconocidas por decirlo así ok nada comercial nada comercial de que esto me sale más barato y le voy a sacar más margen de ganancia nada de eso ¿qué es lo que le vas echando, brother? ¿me puedes decir? le puse crema, lechera y ahorita viene la mermelada de fresa ¿ahora ya? ok, ok para que sepa rico muy bien para que amarre, como dicen, brother así es con esa mermelada de fresa todos te lo piden igual, ¿verdad? sí, o a veces con pura lechera les gusta más dulce depende del cliente que te diga así es ok, perfecto ¿y listo, brother? listo ¿qué precio tiene? 50 pesos 50 pesos miren nomás qué chulada, bro oye, bro ¿y dónde estás ubicado? ¿y qué horarios tienes? ok estamos ubicados lo que es el día domingo entre Filadelfia y Nueva York en frente de la secundaria Canadá y los esperamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde los puros domingos, ¿verdad? los puros domingos los puros domingos sale, vale bueno, pues voy a pasar a probarlo y pues te agradezco tu tiempo sale, vale estamos para servirle gracias, hermano a ver, pleona vamos a probar este platanito que es bien delicioso voy a empezar por el centro que es donde está más concentrada la mermelada de fresas miren nomás ahí está calientito por 50 pesos se me hace muy bien y aparte maneja producto era crema lo que me dijiste que le echaste, ¿verdad? sí, crema y sabe más lo dulce ¿esa crema no es ácida? sí, es ácida acida pero no sabe así me imagino que por la combinación del dulce y lo ácido vale, un sabor un toque chido bueno, pues miren miren un toque chido un toque chido un toque chido un toque chido